Y ahora les compadre vamos a encontrar con los temazos de los temas rancheritos Por ahí con los saludazos para el amigo Mickey Frutti solicitando su tema Y ese tema se llama De Mañana en 8 días y suena bonito, ¡vámonos! Y ahora les ve De Mañana en 8 días y suena bonito, ¡vámonos! Otros hay desplazos y otras tres, ¡vámonos! ¡Vámonos! Y solo tienes los talones oídos Con sus lindas miraditas y mareas, ¡con suerte es de Dios! Y ahora les compadre, ¡vámonos! Y eso es todo, ¡vámonos! 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 Antes que te cocine, lejos se te subió De los ángeles del siglo XVI se terminaba Y brinda de mí la belleza y así que te crees Ya no escondas mis amores y que son de tu heres El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente ¡Vámonos! Música Ya te digo, ya no quiero decir Ya me voy a bajar a mi pie Con mi tierra que toma Más mejor ya mi alma te espero